Ya es hora de dormir, vayamos a la cama Debemos descansar para jugar mañana Angelito de mi guarda, de mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Gracias niñito Dios por este bello día Cuida de mis papás, pues son reflejo de tu amor Angelito de mi guarda, de mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Cuida de todo el mundo, derrama tu gran paz Que ya no haya violencia para poder amar Angelito de mi guarda, de mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Angelito de mi guarda, de mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Ni de noche ni de día